¡Suscríbete al canal! Y querían tocar para no laburar Y casi ni ensayaron, de una se mandaron Eran muy caladuras y muy desafinados Y sonaban mal y tocamos igual Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más Al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando La, 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 la... ¡Hey! ¡Hey! Y salieron del barrio valientes mercenarios, salieron a ganar en cualquier escenario. ¡El Efectivo! En el tropical, en un bar mitzvah y en el lunapar Todos se divertían, pedían una más En un bar mitzvah y en el lunapar Todos se divertían, pedían una más Otra, otra, y la banda sigue Tocando y la banda sigue Cantando y la banda sigue, sigue, sigue Tocando y la banda sigue Y lo cantan todos en la calle y en la cancha Nadie para esta avalancha de sonido popular Y lo bailan todos en la disco y la bailanta Esta música le gusta a todo el mundo por igual Seguimos, paramos Y la banda sigue Tocando y la banda sigue Cantando y la banda sigue, sigue Tocando y la banda sigue Creo que hasta que Alianza hizo el gol fuimos superiores Y bueno, me parece que después Alianza hizo su juego, hizo su negocio Trató de defenderse, contragolpear Sobre todo cuando después lo echó a Quiroga Para mí, totalmente errado No le faltó a ningún jugador Sacarle amarilla Nosotros antes de este partido Sabíamos que algo así iba a pasar Porque nos preparamos para esto Nos preparamos para que el árbitro nos pitara en contra Nos preparamos para que quisieran hacernos echar jugadores Y bueno, le salió bien la cosa Porque a Quiroga, para mi modo de ver, lo echó muy mal No cobró un penal, claro Después, si tuvo o no tuvo intención Bueno, lo sabrá él Yo creo que no la tuvo la intención Pero creo que no estuvo a la altura del partido Porque nosotros intentamos jugar al fútbol siempre No entramos en el juego brusco Y lo que hizo con Quiroga Fue porque Quiroga le habló todo el partido De la injusticia que él estaba haciendo O sea que usted directamente tribuye a todo No, no, no No diga lo que no digo Alianza, después que convirtió el gol Hasta ese momento nosotros éramos superiores Después que convirtió el gol Hizo su negocio, jugó bien, se defendió bien Y nosotros no tuvimos argumentos para ir a darlo vuelta Sobre todo después Que cuando podíamos darlo vuelta Nos echó a Quiroga Después, Alianza tiene su mérito Y se lo felicité a Villalba Porque el equipo ganó bien Y no digo que el árbitro influyó en el resultado Digo que influyó en el transcurso del juego Y eso es fundamental No, sí, yo creo que los 90 minutos Pero más allá del funcionamiento Yo antes le dije a los chicos Y lo dije a colegas tuyos Este partido se gana con temple, con garra Y con el corazón en la mano Y me parece que Alianza hoy lo ganó de esa manera Y muy justamente Exactamente, bueno Abrieron el partido prácticamente Con lo mejor que sabe hacer Alianza Que es la pelota parada Y cuando tenés a un Núñez que está enchufado Sí, sí, seguro Un gran gol Un gran gol Un gol de Argentino A De la manera que le pegó el Pekín Atajable Y después me parece que metimos mucho Tuvimos mucho sacrificio Por momentos jugamos Ante un rival de jerarquía Un rival, bueno, que como siempre lo digo Un grande que invierte mucho para tratar de llegar Y nosotros que tomamos esto como un campeonato aparte Y el campeonato aparte que lo teníamos Ya gracias a Dios lo hemos ganado Así que ahora vamos a seguir luchando Y trabajando para tratar de dar pelea Como siempre